¿Y qué madre esta aventura? ¿Yasmin? Estás caliente Hijo de madre, está temblando ¿Yasmin? ¿Sí? ¿Qué tenés fe? Ya no aguanto la cabeza ¿Ah? Ya no aguanto la cabeza ¿La cabeza? ¿Pero desde cuándo estás así de la noche? En la noche empezó el dolor de cabeza Y el frío Yo digo de tanto susto Digo yo a ti ¿O no cree usted? ¿Verdad? Yo pienso que sí Puede ser De tanto susto y de todo Entonces ¿No te has inyectado? Solo para sí Yo estaba tomando Pero me ha hecho nada tampoco Yo también siento que cuando tomo la pastilla Me ha hecho dolor de cabeza A la vez ¿Yasmin? Mira cómo está el trapo Déjale a ti Déjale sangre ¿Yasmin? No tengas pena Si te sangrió ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? Digo yo Lo sacamos ¿Sabes qué? ¿Qué más tiene el dolor de cabeza? Dolor de cabeza Fiebre Y el dolor de estómago Puede ser que el dolor de estómago Puede ser Una bacteria O algo Porque mi nene Así está Mi nene tiene dolor de soma Y asientos Y lo que tiene Hace como cuatro días fui Y hoy mismo Tengo que llevarle Hacer el examen ¿Va mi mamá? Hoy tengo que ir Hacer el examen Entonces yo ahorita Pues voy a arrasar Para la nueva Por mi nene Pero si es así Logremos Logremos el viaje Si yo para la nueva Voy a arrasar Y entonces Si voy a ir para allá La amiga A ver si quiere Tiene bajado el estómago Por eso le da dolor de pando Por tanto brinco Le duele así Aquí abajito yendo Cuando uno tiene bajo el estómago A uno le duele aquí Si no lo llevo bajo Un acomodaron Que le sube el coco Las pando Pero cuando uno tiene Bajo el estómago A uno le da fiebre También A veces da fiebre A mi se me ha bajado El estómago Pero no me ha dado fiebre Gracias a Dios Como uno no sabe Si tal vez Está mala Su hija Va a ir a hacerla Si está mala Ese día Que A le comentó Pero ella empezó A ser mala Y se asusta A la noche Grita A veces Me trae a la gana A un par de manaditas Para que se pase A grita Si en la noche Ajá Se no se asustó Ya vio Y ella no nos quiere contar Ya vio Ya Cuéntenos usted Ya que usted está A la par de ella Si como hubiera que ese día Que ese día Tuvimos a la noche Puede Uy que gritó Gritó Y me había Dijo aprender Que tenía Pero tenía Mucha piel Ajá Ajá Entonces le digo Yo a ella Que se asustaste Le digo No me dijo Ya no tengo nada Y la toqué Tenía bastante caliente Y al rato Se levantó Gritando Para allá Ahora tuvimos que agarrar Y la trajimos otra vez Para acá Ajá Si usted Entonces yo Le iba a decir Que Tal vez ustedes Me hacían a favor De sacarla Digo yo Porque Yo no puedo ir Por los patos ¿No se oíra usted entonces? No puede Si puede Tiene razón No me puedo ir Ajá Si pues tiene sus ¿Cuántos hijitos? Dos y nevános Tres con el nietecito ¿Nihe tres? Si pues no nos puede Cuatro Cuatro Hay que darle su comida Que no se empachen También Si No hay quien se quede conmigo Por eso No están trabajando Los demás Doña Estela Y disculpe Algo para Usted no sabrá O sea algo Para el susto O algo Pues Dígase que Cuando el susto Así Ella suporta Así Si No tiene Ajá Si se atestiere Que se le dan De tomar Un poquito de agua Con azúcar Y no se le ha dado Eso todavía No porque No nos compra Ay Hijo de la Yo no se lo compra Pero yo solo Pastillas Le estamos dando Ayer Y poniéndole Así Trato con Alcohol O a ver Para que se le baje Y se le baje Ajá Está bastante duro La llame No sabíamos Si no nos llama Usted No sabemos Porque Hoy pues Que me llamó Usted Y me comentó Y Ella está admirada Que ahorita Que nosotros venimos Ella no nos ha dicho nada No Da pena Cualquier cosa Da pena A nosotros Porque Ya eso Es como Que siquiera Ella no tiene Sí Ella no quiere decir nada Porque me dijo Ya que tenés Pues No quiere Hasta que yo Me acerqué Y le digo Ya Porque yo tenía Bastante No ha querido Comer Así Le doy Comer Y que le duele Mucho la cabeza No ha deseado No No Ahorita no 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 Pobrecita La patoja Hombre Y con pijama Anda Usted Sí Con ropa de oro Dicen que cuando Uno tiene fiebre Y todavía Le sacó De frío Dicen que Frío Se siente No Siente El calor Yasmin Y no habla Usted Mírele la cara Cómo se mira Usted Sin color No hombre No tengas pena Sin color Se mira Y no Juro que ella Blanquita Más Pálida Se mira Está temblando Quiere ganar Yo digo Yo digo Que todavía Le molestó Esa cosa Digo yo No quiere decir Pero yo siento Que le está Molestando Esa cosa Y como ella Lo vio bien Qué drama Ventilador No se puede poner No No Que tiene fiebre Mamá No Tiene fiebre Ahí sí Ahí sí Ahí está Chiquito Sejo Está bonito Con la luz Se encendía Se queda No Ay 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 Palabra No No Pasó Como Como Esos animalitos Que estaban Allá Como un Murciado Lo pasó Usted va Asustando Ayer Y está Aquí en la casa No 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 Yo Yo Hombre De veras Que sí Lo vi Está Viendo Que está Malo En la otra Cotoja Y Seguí más Tranquerándole Los No 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 Y Ese roperito También Llega Luz Va Si También Lo Hemos Encendido Pero No Está Bonito Que Chul No Que Que Bonito Si Con La Marca Duche Es que Es El Dodo Necrobion Si Ah Es bueno Es bueno Porque Un poco No Mierda Ahí Acá Algo Eso Acá Algo 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 Un poco Tramador Esa No Esa No No Esa No Tranquilizate Yo sé Que Lo que Está Pasando Es Algo Que Bueno Es Algo Feo Va Porque La verdad Que Nosotros Entendemos Lo que Está Pasando Va Que Está Duro Todo Lo que Está Pasando Y Mirate No Imaginamos Que Vos Ibas Estar Hasta En Cama Que Caí Estas En La Cama Y Pues No Nunca Pensamos Eso